O sea que todo esto está dentro del parque ahorita, estamos en problemas ahorita. Las líneas rojas quieren hacerlo por allá abajo. Pero esto pues ya hace más de 50 años que han trabajado la gente aquí. Áreas protegidas nomás ya no servían para trabajar, ¿no? Pero también hemos invertido harto y para perderlo no sería justo que no devuelvan nada, ¿no? Aquí lo que tiene de bueno, agua en toditos esos hay. Y estas aguas nacen del otro lado de la cumbre. Y es la única parte que nacen las aguas. Y allá en las tres abras, igual del otro lado nacen. Yo le he dejado las cabeceras en el parque, dentro del parque lo he dejado. Además aquí no me he hecho medir. Las cabeceras han quedado en el parque. Y los otros lo han hecho medir hasta la cumbre. Yo no he salido bien arriba. Porque para qué no sirven las tierras. Son tierras frías. No hay para qué hacer medirlo, ¿eh? No hay para qué hacer medirlo, ¿eh? No hay para qué hacer medirlo. 번